¡Gracias! ¡Gracias! ¿Para la paz del hombre que se le pone la cara al Padre César? Bueno... Miren... Estamos al tiempo de cuarenta, ¿no? Y el Señor nos da tres caminos para pasar contra la tibieza espiritual. Y si hay algo que nos hace pactuar a los enteros, a los casados, a los consagrados en la tibieza espiritual. Y en la tibieza espiritual es un alejamiento total de Dios. Cero oración, cero gratuidad, cero amor por el trono, ruptura de la relación con la familia, odio, mentores, egoísmo, soberbia. No se habla de egoísmo. Mucho menos levanta la persona que tiene al lado de la sala. El soltero no se habla de los papás que jodan mucho. Que es un carazón más que mucha caracaleta. Entonces uno cuando tiene tibieza espiritual, quiere hacer y desordenarse las veces que quiere y como quiere. Y la tibieza espiritual nos hace mucho dar, porque uno termina llegando a vivir. Desde el sueño, llega a un morir, frustración, ansiedad, amargura. Y entonces vive un estresado, porque no tiene a Dios en el corazón. Se siente uno solo cuando un rato tiene a alguien al lado. Y eso pasa, porque la tibieza espiritual llega a que el corazón se sienta así. Que uno tiene sobre todo, pareciera que no tuviera nada porque no se siente satisfecho. Por eso el Señor nos da esos tres caminos tan importantes para avanzar en la tibieza espiritual. El primero es la tibieza. Para poder nosotros llevar adelante la obra de Dios en nuestra vida. De sentir el amor que Dios tiene. De establecer esa unión con Dios realmente. Y ante todo es una relación personal. Cada uno, será necesaria una relación de mostrar. Hay una relación de memoria en las carreras. Una relación de los egoístas pidiendo por esas necesidades. Por los problemas. Para que Dios nos ha parido de sentidos. Pero no es una relación donde realmente no se sienta mal. Y realmente ese amor va a ser muy peor. En la vida y ante todo personalmente. Cada uno puede establecer esa función de amor con Dios. Para poder establecer ese amor con Dios con los esposos. de su mãe esta Adams. En la vida porque externamente es fácil. Pero no estás faltando sin duda. Por eso conlazquen si tem. S spinning la bola sin poder. Entendí sobre cada uno. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!